Hola como están mis queridos hablantes bienvenidos ante ustedes a este canal mi nombre es Liz y el día de hoy les quiero platicar sobre que son los dinosaurios, que tipo de ser viviente eran los dinosaurios, así que si ustedes se quieren enterar quédense a ver este video, comencemos en primer lugar ustedes me dirán pues los dinosaurios eran reptiles gigantes que andaban destruyendo pues las selvas en aquellas épocas antiguas muy antiguas, hace millones de años y bueno pues no lo podemos dejar así o sea realmente eso no era todo lo que sabemos de los dinosaurios los dinosaurios pertenecen a una clase que se llama reptilia y esto se debe a la forma y distribución que tienen sus cráneos ya que son muy específicos y lo más relacionado con esto serían los reptiles sin embargo ya al irnos clasificando taxonómicamente van cambiando sus características hasta que llegamos a el super orden taxonómico llamado dinosauria o sea ellos si tienen un super orden llamado dinosaurio entonces pues este al mismo tiempo se va a dividir en varios órdenes de dinosaurios y el orden es más que nada para ir clasificando las especies un grupo de seres vivientes que tienen ciertas características en este caso los dinosaurios pertenecen a dinosaurios sobre todo los dinosaurios más famosos o los que llegamos a ver comúnmente en estas películas de parque jurásico que a mi para parecer son muy buenas estas películas de hecho aquí tengo el huevo acompañándome el día de hoy para que vean que si me gustan las películas de parque jurásico de hecho esta es de Jurassic World pero bueno no estamos hablando de parque jurásico estamos hablando de los dinosaurios y bueno entonces vamos a hablar de este super orden llamado dinosaurio y este super orden fue sumamente exitoso ha sido muy exitoso porque ha podido sobrevivir a diversas extinciones una de ellas fue la del Triásico y la otra fue la del Cretásico y en esta última extinción lograron sobrevivir algunos clados o sea algunos grupos de aves que tienen un antepasado común que dan origen a las aves modernas es decir pues como que vienen de allí las aves son amigas, primas, hermanas, cuatachas de los dinosaurios por no decir otras palabras bueno ahora se preguntarán ¿qué tiene de especial este super orden llamado dinosaurio? y bueno este super orden dinosaurio se divide en dos órdenes el orden Saurisha y Ortenisha yo no les puse el nombre se los pusieron los científicos los paleontólogos entonces ahí van a preguntarse ¿por qué les pusieron esos nombres? y bueno los cuales están relacionados con la forma que tienen la cadera de estos grandes seres vivientes vamos a llamarnos para términos muy generales animales ¿no? estos grandes animales tenían diferentes tipos de caderas una relación con los Saurisha y otras con los Ortisha y entonces pues estos huesos van a darles características diferentes pues para el caso de Lorenz Saurisha esta tiene una cadera de lagarto muy similar a la de los lagartos modernos mientras que la de Ortisha tiene cadera de ave que realmente esta relación de cadera de ave va a causar unas pequeñas confusiones a continuación y se las irá platicando muy despacito porque pues si nos pueden llegar a causar problemas bueno además de estos los Saurishas los primos que les voy a explicar se caracterizan por tener manos que agarran ya se imaginarán a qué tipo de dinosaurios me estoy refiriendo ¿no? los que tienen manitas literalmente ¿no? y entonces pues tienen dedos asimétricos así como un cuello largo y móvil este órgano genera al mismo tiempo dos grupos los Saurópodos los cuales son grandes herbívoros por sus cuellos largos si se acordarán de aquellas películas que no se comen hierbas y tienen sus cuellos muy largos que los podrían llegar a comparar con las jirafas pero nada más es una comparación visual porque nada que ver las jirafas con los dinosaurios estos son otro rollo y bueno también tenemos dentro de estos grupos tenemos los Zapatosaurios y Deplodocus el segundo grupo tiene que ver con los Terópodos que son bípedos y comedores de carne además de que tienen diversos tamaños los podrían ver desde el tamaño de un pollo yo creo que un pollo grande o sea dentro de los pollos es un pollo grande hasta el tamaño del T-Rex o sea algo bastante más grande o sea había mucha diversidad también en tamaños de los dinosaurios entre los ejemplares que eran bípedos tenemos los comedores de carne que tenían estos tamaños que les comentaba y que también podía haber los herbívoros y carnívoros o sea había unos que comían carne y otros que eran herbívoros pero bueno en general había de todo un poco dentro de este grupo y un dato más interesante es que se acuerdan que les había dicho que era la cadera con forma de lagarto en este grupo de los saurisha cadera de lagarto pues resulta que la cadera de lagarto es la que viene a dar el origen a aquellos eslabones a aquellos seres vivientes que dieron la el precedente de los pájaros ¿no? a los pájaros modernos a las caderas de los pájaros modernos y no los que tienen cadera de aves pero fue una cosa meramente pues dentro del estudio de la biología pues hubo estas discrepancias porque pues toda la ciencia se va construyendo ¿no? y entonces dentro de la construcción de ese conocimiento pues coincidió que estos de cadera de lagarto eran los que iban a tener mayor parentesco con las aves este es un dato curioso meramente curioso la verdad me llamó mucho la atención así que pues ustedes pongan en la caja de comentarios que opinan al respecto de las caderas de lagarto que son las que tienen los pájaros eso va a ser muy interesante saberlo por otro lado tenemos el ornitish esta cadera tiene un pubis unido hacia atrás los cuales se encuentran paralelos al isquión y al igual que las aves pero como ya les había dicho pues no tiene nada que ver con la cadera de las aves ahí los paleontólogos se dieron cuenta que están más relacionados con el otro grupo con el otro orden pero pues ahí ya se quedó el nombre ni modo ni modo que se lo estén cambiando no se quieren sentir como los científicos planetarios que de repente dijeron que pues no era planeta y luego que no que no sé qué pues otro mitote y en su mayoría estos individuos que son de este orden pues eran herbívoros y se encontraban caminando en cuatro patas había otros más que eran bípedos pero pues en su mayoría eran cuatro pedos entonces fíjense bien y aquí sí se está diciendo que son en su mayoría herbívoros mientras que en el otro grupo podrían ser tanto herbívoros como carnívoros y bueno los ejemplares de la naturaleza que existieron los dinosaurios que tenían este tipo de cadera pues pudieron ser pudieron ser los adrosaurios los adrosaurios dinosaurios con pico de pato estaban medio felitos con pico de pato imagínense el pico de pato y aparte echen de que tenían plumas yo creo que eran animales muy feos pero la verdad ver un dinosaurio no lo quisiera porque se me haría muy feo verlos o sea feos como solamente ellos con plumas bueno si a ustedes les llama la atención eso pues igual se puede hacer un video de cómo se verían los dinosaurios actualmente pero ya con sus hallazgos nuevos de las plumas y también los heterodontosaurios entonces fíjense bien cómo se están dividiendo estos grandes grupos dentro del super orden dinosaurio entonces decir que solamente los dinosaurios son predecesores de lo que serían pues los reptiles o que nada más sean reptiles es muy corto como ustedes se dan cuenta hay muchas características que van a ayudar a decir qué tipo de dinosaurio eran y que pertenecían a un super orden dinosaurio porque se lo merecen porque tenían características fisiológicas muy específicas y que no podemos limitar a nada más si quedan reptiles entonces por eso es súper importante otro característico interesante es que se encontró un fósil de dinosaurio y entonces se dieron cuenta que el corazón de los dinosaurios de los celosaurios se encontró y se dieron cuenta que este tenía cuatro cámaras cuatro cámaras de todo el corazón lo cual se va asemejando mucho más a los corazones de los mamíteros o de los animales modernos ¿no? y bueno y se tiene idea de que los cocodrines solamente poseen dos cámaras ¿no? eso también nos ayuda a decir que no son propiamente lagartos gigantes ¿no? tienen sus propias características y si fueran lagartos gigantes pues no tendrían plumas que eso es otra bien una característica bien interesante o sea es muy importante no dejarlo como simplemente un reptil cualquiera ¿no? tiene su super orden y ese es el punto de este video que a ustedes les quede claro que no son lo mismo los dinosaurios a los reptiles y pues también fueron pues muy majestuosos imagínense cuántos metros no mide un tiranosaurio o sea si eran bastante grandes entonces no podemos hacer este tipo de comparaciones y bueno esto es todo lo que les quería platicar sobre los sobre de dónde venían los dinosaurios ¿qué realmente son los dinosaurios? ¿no? nos dejó un poco más amplia la información si ustedes quieren saber más pónganlo aquí en la caja de comentarios y con mucho gusto podemos hacer otro video relacionado con este tema también los invito a que si les gustó el video le den me gusta lo compartan con sus amigos con sus enemigos con su abuelita con sus mascotas ellos también les llaman mucho la atención ver estos videos aunque ustedes no lo crean y también los invito a aplicar la caja de suscripción para que ustedes se enteren de cuándo subo un nuevo video así que muchas gracias por ver este video y nos vemos la próxima también los invito a ver mis redes sociales que estoy casi en todas las redes sociales con diferentes nombres pero en general son hablando de ¿no? pueden quedar hablando 3B o 3 o hablando de canal y bueno así me pueden ir buscando bueno nos vemos la próxima chau chau Gracias por ver el video.